Hola, hola, mentes inquietas. Hoy os propongo un ejercicio de física campo eléctrico. Me piden que sea capaz de calcular cuál es el valor de una carga de masa conocida y que se encuentra levitando por efecto de otras dos cargas. Este ejercicio me sirve como excusa para enseñaros cómo se calcula la intensidad de campo eléctrico debido a dos cargas. Y no penséis que necesitáis utilizar conceptos muy complicados. Si recordáis cómo se suman vectores, el propio teorema de Pitágoras o principio fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, este ejercicio se va a resolver de una manera muy sencilla. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de física como este, también estamos haciendo ciencia. HACIENDO CIENCIA. FÍSICA. Aquí tenéis la disposición de las cargas. Este es el problema. Como veis, dos cargas creadoras, ambas son positivas y están dispuestas, pues mirad la disposición. Hay una carga sufridora, una carga que levita, cuyo valor desconozco, y como veis se están formando en el dibujo que hemos hecho, en la disposición que hemos utilizado, un triángulo isósteles. Sobre esta partícula que estamos estudiando, sobre esta esfera, actúan dos fuerzas que además son centrales. Por un lado, por el hecho de tener masa, fuerza gravitatoria, y por el hecho de estar cargada, fuerza electrostática. Y es evidente que ambas fuerzas han de estar equilibradas, lo que significa que actúen en la misma dirección, con sentidos opuestos y con el mismo módulo, porque efectivamente vemos que está levitando. Para poder determinarlo, solo necesitamos tener en cuenta esta idea, la idea de equilibrio dinámico. Ni se mueve, se encuentra en reposo, por lo que aplicando la segunda ley de la dinámica, principio fundamental, es decir, todo cuerpo sobre el que aplicamos una fuerza, por el mero hecho de tener más inerte, adquiere una aceleración. La suma de ambas fuerzas es la responsable de la aceleración del sistema. Trabajando con vectores, igual a masa por aceleración, dado que la aceleración es nula, ya podemos deducir que la fuerza gravitatoria y la fuerza electrostática son exactamente iguales. Y como veis, las pinto en módulo. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con sus módulos. La ventaja de trabajar con cargas es que yo ahora no voy a trabajar con la fuerza electrostática. La magnitud fuerza electrostática, de la misma manera que la magnitud fuerza gravitatoria, se puede calcular mediante una magnitud fundamental y básica para poder definir cualquier campo central. El campo eléctrico es central, el campo gravitatorio también, e intensidad de ambos. En este caso, la intensidad del campo gravitatorio es el resultado de repartir a la fuerza gravitatoria entre cada unidad de masa. Dividimos la fuerza gravitatoria entre la unidad característica, la característica propia de este campo, la masa. En el eléctrico, la característica propia del campo eléctrico es la carga. Claro que sí. La ventaja de la intensidad de campo frente a la fuerza es que me independiza de la carga, en este caso en el campo eléctrico, sufridora y pone todo el énfasis y toda la atención en la carga creadora. Por eso me gusta la intensidad de campo eléctrico. Si yo sé en el punto que sea del espacio donde estoy y conozco la intensidad de campo, sé con cuántos newtons atrae o repele a la unidad de carga que yo ubique. Efectivamente, las unidades de la intensidad de campo eléctrico son newtons dividido entre coulombio y solamente multiplicando el valor del vector intensidad de campo por el valor de la carga, es decir, multiplicáis un vector por un escalar, obtenéis el vector fuerza electrostática. Como veis, ambos tendrán la misma dirección, pero el sentido dependerá de si la carga es positiva o la carga es negativa. ¿De acuerdo? Bien, calcularlo entonces de esta manera es mucho más simple. Yo deduzco que la masa multiplicada por la gravedad ha de ser igual al valor de la intensidad de campo eléctrico, estoy trabajando con módulos, por la carga. De esta forma, la carga puedo despejarla con esta expresión tan simple que ahora veis en la pizarra. ¿Cómo se calcula la intensidad del campo? A ver, utilizamos la fórmula siguiente. Es la fórmula que estáis viendo ahora mismo exactamente. Como veis, es un vector. Os decía que era el resultado de dividir la fuerza electrostática entre la unidad de carga. Es un vector, fuerza electrostática, multiplicada por el inverso de un escalar. En esta fórmula que estáis viendo, nos encontramos con una expresión en la que influye el vector que marca la posición de la partícula que está experimentando el campo eléctrico. Es muy importante la posición de la partícula con respecto a la carga creadora. Esta expresión la empleamos cuando el vector que marca la dirección tiene las dos componentes, es decir, ninguna de ellas es nula. En el caso de que una de las dos sea nula, la expresión se correspondería con esta, que es precisamente con la que estáis acostumbrados cuando estáis trabajando con cargas que están ubicados en la horizontal o en la vertical. Como veis aquí, no. Nuestra carga está desplazada con respecto a la posición de las cargas creadoras y por eso necesito utilizar el vector de posición. ¿Cómo se calculaba el vector de posición? Pues chicos, exactamente. Si conoces los puntos, extremo menos origen te dice el vector de posición. Centrémonos para calcular la intensidad de campo eléctrico primero en la carga 1 y después haremos lo mismo en la carga 2. Porque sí, la intensidad de campo eléctrico en el punto que estamos estudiando se debe a la contribución tanto de la carga 1 como de la carga 2. Principio de superposición. Primero calculo la intensidad de la carga 1 y después la intensidad generada por la carga 2. Pero además no es gratuito. Si os dais cuenta, ambas cargas tienen el mismo valor y están a la misma distancia de la carga sufridora, equidistant. Así que los módulos van a ser los mismos, va a haber valores repetidos y los cálculos se van a simplificar muchísimo. Ahora vais a entender a qué me estoy refiriendo. Comienzo el cálculo con la carga 1. Como veis, la posición se marca por, ojo, ¿dónde está la carga sufridora? 0,4. ¿Dónde está la carga 1? Menos 3,0. ¿Cómo calculábamos el vector de posición? En este caso sería 0 menos menos 3, 3. Y 4 menos 0, 4. El vector de posición es 3,4. De manera que así quedaría la expresión. Os explico. Si bien ya sabéis que un vector puede notarse en la forma binómica, también podemos hacerlo de esta manera, independizando e indicando que esta es la coordenada del eje horizontal y esta es la coordenada del eje vertical. Si yo ahora hago el producto de este valor por este número y por este número, me encuentro con las dos componentes de la intensidad en el punto que estamos estudiando, en el punto en que se encuentra la carga que levita, debido a la primera carga. Hacer el cálculo para la segunda carga es exactamente igual, porque mismo valor de la constante de Coulomb, mismo valor de la carga creadora, también es de 3 microcoulombios, y la distancia es la misma. Y estaréis diciendo, ¿por qué has puesto 5? Bien, si recordáis, os decía, recordad Pitágoras. El módulo de un vector de coordenadas 3 y 4 es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la raíz cuadrada. Ni siquiera necesitéis hacerlo, porque 3 y 4 tienen en el 5 el componente que les falta para cubrir la terna pitagórica. Con 3, 4 y 5 construís un triángulo rectángulo, perfectamente. ¿De acuerdo? Terna pitagórica. Entonces, este sería el valor de 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el valor de 2. Estos son los cálculos que os decía. ¿Veis? Conseguimos el vector intensidad de campo debido a la carga 2 e intensidad de campo debido a la carga 1. Como veis, el resultado de las operaciones lo que he hecho es colocarlo aquí, 216, y ahora, en lugar de ponerme a multiplicar, me doy cuenta de lo siguiente. Cuando haga la suma de vectores sumaré 216 por 3 más 216 por menos 3. Vamos. Anulada la coordenada de las x, algo que esperábamos, toda la contribución de la intensidad de campo global, se produce en el eje vertical para contrarrestar el peso. Y aquí lo tenemos 4 y 4, 8. 8 por 216, 1728. ¿Cómo queremos dar el resultado? En notación científica, tres cifras significativas, redondeamos a 1,73, por 10 elevado a 3 newtons por coulombio. Os dais cuenta que con este valor, como se trata de un vector y solo tiene una componente, el módulo de este vector coincide con el valor absoluto de la única componente que posee, 1728 newtons por coulombio. Este sería su módulo, el módulo de E, que además voy a utilizar para poder hacer el cálculo que ahora queríamos. No es nada complicado, como veis, una vez que hemos determinado la intensidad del campo eléctrico con su módulo, ya podemos calcular el valor de la carga que estábamos buscando. Exactamente, sustituimos aquí y fijaos, el valor de la masa, 600 gramos, 0,6, G, 9,81, 9,80 en este caso, y el valor de E que acabamos de calcular. Si hacemos un redondeo, exactamente, 3,4 por 10 elevado a menos 3 coulombios, o sea sé, 3,4 milicoulombios sería el valor de la carga que tuvimos que ubicar en ese punto exacto, en la posición 0,4, para que con esa masa se quedase levitando, ni suba ni baje, hemos terminado nuestro ejercicio y como siempre nos gusta comprobar y verificar que está resuelto. He podido ayudaros con esta explicación, compartidla con aquellas personas que vosotros consideráis que también le pueden sacar rendimiento. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad y consultadles. Si necesitáis ayuda en vuestros estudios, podéis ponernos en contacto en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Chicos, recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero sin renunciar nunca a divertirnos en el proceso. Cuando queráis volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!